¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que va a seguir por ahí. Hoy, como estáis viendo ahí en el título, vamos a analizar un equipo laptop, un portátil de la marca Dell. En este caso estamos hablando del Dell Latitude 9510, un equipo que se está destinando al ámbito estudiantil y sobre todo al profesional por el precio que tiene. Y bueno, pues es un dispositivo que vamos a analizar, ya sabéis, la pantalla, el sonido, el entendimiento, el hardware que trae, etc. Así que, bueno, recordad como siempre suscribiros a mi canal que más del 98% no está suscrito. Ya sabéis que eso me cabrea y nada, pues espero que disfrutéis del vídeo y que no se os haga muy largo como siempre. Y bueno, sobre todo que os guste, así que vamos con la cabecera y dentro vídeo. Vamos a empezar con el diseño del dispositivo. Un diseño que en sus dimensiones tenemos la parte frontal más fina 8,23 milímetros, es la más gruesa, 13,99 milímetros, tenemos un alto de 340,20 y un profundo de 215,8 en 1,4 kilogramos. Un dispositivo de 15 pulgadas, bastante pesadillo, la verdad. Tenemos en la parte frontal, estoy observando, aluminio cepillado con Dell en la parte central, que además es troquelado y además es brillante. En la parte frontal aquí no vamos a tener nada, solo los cortes láser que tiene en color plateado brillante. En la parte derecha del dispositivo vamos a encontrar un USB 3.2 de primera generación con PowerShell, es decir, con carga. Vamos a tener un jack 3,5 universal digital para micrófono y auriculares. Y vamos a tener aquí el tema de la seguridad, el tema Kingston, Kensington o como se diga de la seguridad. La parte izquierda vamos a tener en algunos modelos delante del todo el lector de PCM Car, que este modelo no lo tiene, pero sí que vamos a tener el lector de tarjetas, como estáis viendo aquí, dos Thunderbolt 3 que son USB-C y además DisplayPort y ambos sirven para la carga y un HDMI completo. En la parte trasera veis que tenemos las bisagras y tenemos aquí los disipadores para el calor. En la parte trasera vamos a tener una construcción gomosa y vamos a tener las patitas del dispositivo y otras rejillas para disipar el calor y no vamos a tener más, aparte de la comunidad europea, certificaciones que trae Microsoft Windows, etc. Vamos a ver ahora la parte abierta del dispositivo. Si lo abrimos vamos a tener en la parte superior aquí la pantalla que veremos más adelante y vamos a tener el Windows Hello, a ver si podemos verlo un poco más de cerca. Tenemos Windows Hello que nos detectará la cara. Si damos a Intro intentará buscarnos la cara, veis, y si la ponemos pues nos la detectará y nos abrirá Windows. Así como la pantalla, como digo, que ya la miraremos más a continuación. La cámara tiene también un pequeño clic para cerrarla y pues eso, para ver la privacidad. Tenemos un teclado QWERTY, no español. Ojo que este dispositivo no tiene un teclado español ya que es una versión inglesa del dispositivo, como estáis observando, no lo va a tener, pero si es retroiluminado, veis ahí el Power y en la parte izquierda y derecha vamos a tener los altavoces. Tenemos el track pack de metal y vidrio con sus botones integrados y aparte vamos a tener el símbolo de Intel de décima generación, como ya habéis visto. El portátil no es para nada ancho, como estáis observando, no es demasiado ancho en sus biseles y su máxima apertura es esta. Es como si fuera un libro, no es necesariamente útil, pero bueno, es una apertura pues que muchos no la tienen. Bueno, no es necesariamente útil. Y bueno, pues esto ha sido todo el diseño de este dispositivo. Un diseño que a mí particularmente me parece clásico, me gusta, que últimamente me gustan más los equipos más oscuros. Sí que es verdad que lo que menos me ha gustado es la parte inferior, que es gomosa, como ya os lo he comentado, y quizás alguna falta de puertos, ya que por el grosor que tiene, podían haber incluido además en este hueco, por ejemplo, un RJ45, que siempre he de agradecer, porque todo el mundo no tiene Wi-Fi 6, pero sí todo el mundo es probable que tenga giga LAN. Así que es posible que este puerto podían haberlo metido, igual que podían haber reducido el HDMI estándar por un micro HDMI, que básicamente es lo mismo, pero ocupa menos espacio. Pero por lo demás, fue un diseño bastante clásico, bastante contenido, y que sigue la firma de la casa de Dell al pie de la letra. Vamos con la imagen y sonido de este dispositivo. Un display, como os había comentado, de 15 pulgadas y con tecnología IPS LCD anti-Gled, que se llama, es decir, que no tiene ningún tipo de brillo. Tenemos también 15 pulgadas en 16 novenos, con resolución Full HD, es decir, 1920 x 1080, y aparte tiene 400 nits de brillo. No es una barbaridad, pero sí que tiene este brillo. Tiene además el genoestáctil y el SLP Narrow Bicel, los biseles de aluminio que tienen la parte trasera, básicamente. Hablábamos de ello en el diseño, pero como también está incrustado en la pantalla, pues es más o menos digno de mencionar que tenemos en la parte frontal, también la cámara en los marcos más, digamos, más gordos, más anchos. Es una IR Cam, es decir, una cámara de infrarrojo, que vamos a ver aquí, se ve perfectamente una cámara de infrarrojo, con sensor también de proximidad, de 120p para conferencias, y compatible con Skype y con, obviamente, Windows Hello. Vamos a ver, igual que en el diseño, que si le damos a intro o que si reiniciamos el ordenador, la cámara automáticamente empezará a buscarnos para el desbloqueo facial, que si nos acercamos un poco, pues no, no porque ha dejado de hacerlo. Pero bueno, independientemente de esto, también vamos a tener aquí los altavoces, de lo que vamos a ver ya más adelante, unos altavoces que tienen la tecnología Waves Max Audio, y también tiene cuatro micrófonos de cancelación de ruido para que nuestras conferencias, por ejemplo, en este caso con la cámara, sean más fluidas y no tengan ningún tipo de problema, como estáis observando. Pero bueno, cómo no, para ver qué tal se escucha, qué tal se ve esta pantalla, vamos a poner los clásicos clips en YouTube. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. He's called Science Taskmaster. Vamos a hablar un poco del hardware interno que trae el dispositivo. Como todos sabéis, tenemos Windows 10 Pro de 64 bits, y en el corazón vamos a tener un Intel Core i7 décima generación, el 10810U a 1,10 y 1,61 GHz. Tenemos 16 GB de memoria RAM, dual channel, y tenemos también un SSD Western Digital de 512. Podemos ver aquí algunas cosillas, porque, bueno, puede ser interesante la tarjeta gráfica, como ya sabéis, una Intel HD u HD Graphics, es decir, una Intel Graphics relacionada con este dispositivo. También tenemos Wi-Fi AC, el AX201 de 160 MHz de Intel, una tarjeta de Intel, y también tenemos una tarjeta LTE de Snapdragon con el chip X20 para una eSIM, por si queremos utilizarlo de manera, pues, con nuestra tarjeta de datos. También tiene Bluetooth 5.1. Bueno, más cosas que podamos hablar de este dispositivo, por ejemplo, bueno, ya esto lo hemos visto, la cámara integrada con infrarrojos, también tiene el tema de sensor de proximidad, todo para Windows Hello 720p, que ya, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero lo vuelvo a repasar, que no pasa nada. Y, bueno, la unidad de disco, como os lo había contado, es un NVMe, un Western Digital de 512, el SN520, con interface PCI Express. También el procesador, como os decía, de 6 núcleos y 12i, lo podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y otro 6, 12. Vamos, que no tiene ningún tipo de pérdida. Incluso podemos ver aquí el tema también del Snapdragon, como os decía, el tema que tenemos LTE. Y, bueno, pues aquí poca cosa más ya vamos a ver interesantes. Entonces, podemos ver ahora, como siempre, CPU-Z, que también nos arroja datos bastante interesantes, un poco más extendidos. Vemos aquí sobre el 10, el 10, 810U, que curiosamente, no sé por qué, aquí aparece como el 10, 710U, pero bueno, eso supongo que será cosa del CPU-Z. Vemos el TDP de 15W, el Common Lake 14nm, y bueno, aquí las instrucciones, etcétera, multiplicador, tenemos también la memoria caché L3, 12MB, 6 cores, 12 hilos. Aquí, bueno, la caché, que ya le hemos hablado de ella. Placa base, pues es una integrada con PCI Express, una Dell, perdón, integrada a PCI Express 3.0 máximo. Como veis aquí, el PCB que tiene, el chipset, el Southbridge, y la actualización, que por cierto, la he actualizado antes de hacer este vídeo. Y luego tenemos un Dual RAM, como veis aquí, Dual Channel DDR3, de 2333 MHz. Las memorias no ponen la marca que son exactamente, pero yo me atrevería a decir que son probablemente Samsung. No podemos, o no nos da datos, tampoco sobre los dos módulos, que podíamos ver más datos, pero no lo hay. Y la gráfica, pues ya sabéis, la Intel UHD Graphics, firmada y manufacturada por Dell. Aquí, pues poco cosa más que podamos ver. Aparte de esto, como os decía, pues tenemos el chip integrado de Bluetooth, LTE, Wi-Fi, y la batería, que ya hablaré de ella un poco más adelante. Y aparte del hardware que hemos visto exterior, como la pantalla, que ya hemos hablado de ella, teclado, ratón, y este ha sido pues el hardware interior, que ahora vamos a ver qué tal rinde ese hardware que tenemos. Vamos a empezar con los test de rendimiento de este dispositivo, de este laptop, y vamos a ver, por ejemplo, un test que estresa mucho el dispositivo, como es el FURMAC, y tenemos, bueno, veis aquí la puntuación 858, 15 FPS a 1080, pero no tenemos rastro de temperatura. No sé por qué no nos dice la temperatura, y aquí la resolución, lo he dicho yo mal, a 1280x720, y veis aquí resolución máxima, mínima, etc., y la tarjeta, pero no hemos tenido rastro, como digo, del tema de la temperatura, así que, pues, es un test que nos ha salido regular. También nos ha salido regular 3DMark, que no nos ha dejado terminar el Time Spy, mira que lo he intentado a veces, actualizar Windows, etc., y no hemos podido realizar tampoco el test. Entonces, empieza a hacerlo, como estáis viendo, es en las capturas que pongo, pero no lo llega a terminar, y no sé por qué, así que otro test que tampoco nos da buen resultado. Sí que terminó PCMark, donde estáis viendo aquí los resultados, el score de 3794, pero tampoco me deja mirarlo online. No sé qué le pasa a este equipo, no sé si es por el procesador, no sé qué ha pasado, pero que no nos deja ver resultados de test de ningún tipo. Ha sido muy curioso. También podemos ver los únicos 3D que han salido bien, por así decirlo. El de CPU-Z, que estáis viendo, en single-core y multi-core, pues, prácticamente, es muy parecido al Intel Core i7 de octava generación, que estáis viendo aquí, y un poco más todavía parecido al core de quinta generación, el Core i7, como estáis viendo aquí, ya que no deja ser, tampoco, un procesador que tenga, pues, en este caso, un 6-core, con 12 hilos. La generación décima ha salido un poco extraña en este sentido. También podemos ver el rendimiento del Western Digital, estáis viendo aquí la lectura muy bien, la escritura un poco peor, estáis viendo aquí el secuencial, que está bien, no está mal, y la verdad que, bueno, pues, en este sentido, sí que no vamos a tener ningún problema con el tema de este Western Digital, que también está bastante bien. Por último, Cinebench, que se refiere más a la CPU multicore, en este caso, y tenemos una puntuación, aquí veis, de unos 3.928, y queda, pues, por encima del Intel Core i7 de cuarta generación, y por debajo del Intel Core i7 de onceava generación, o sea, la generación más moderna a este Intel, como estáis observando, que, bueno, también está ya, pues, por debajo del i7 de, en concreto, el i7 de escritorio, del Xeon, y ya, pues, si seguimos subiendo, evidentemente, pues, está por debajo de, de todos. Así que, pues, estos son los test que hemos podido realizar con los problemas que nos ha dado este dispositivo. La verdad es que no sé por qué. Entonces, en cuanto a rendimiento, también podéis ver, voy a poner un corte, más o menos, de un juego, el Dragon Ball FighterZ, que, oye, funciona más o menos bien, no es un juego que sea muy exigente, pero funciona bastante bien, se le pueden, más o menos, ajustar los parámetros, y, bueno, también he probado el Tekken, lo que pasa es que se me, se me olvidó grabarlo, y, y, bueno, el Tekken funcionaba también, más o menos bien, pero, son juegos muy pesados, y, en casi todo, vamos a tener que jugar, en una escala inferior, es decir, en detalles medios, o bajos incluso, ya que no es un PC para rendimiento. Gracias a su carga rápida, y su batería de 52W hora, tenemos, bastante tiempo de duración, incluso en el modo, siempre activo, unas 30 horas nos puede durar, y sobre todo, en usos ofimáticos, en usos de estudiantes, de trabajo, que es para lo que está pensado, pues tranquilamente, puede llegar, si no tenemos quizás, el Wi-Fi activado, por ejemplo, o, o en una red que sea, que sea estable, puede que nos dure, básicamente, 10, 11 horas, de uso, más o menos fácil, si ya empezamos a meterle vídeo, y demás, pues ya nos bajamos, a las 7, 8 horas, etcétera, pero bueno, entra dentro de la media, de lo que este portátil requiere, quizás un poco menos de batería, de lo que yo esperaba, pero sí que es verdad, que se carga bastante, bastante rápido. Y bueno, pues para concluir, vamos con lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, ni fu ni fa, etcétera, lo que más me ha gustado de este equipo, por ejemplo, ha sido los altavoces, curiosamente, unos altavoces muy potentes, que están a los laterales del teclado, y que funcionan estupendamente bien, unos altavoces muy chulos, y que tienen muy buena potencia, como ya vimos en el unboxing, además, sus características, acompañado también, de un sistema de batería, que es bastante bueno, está más o menos en la media, así que, eso es una parte, muy muy positiva, en conjunción, con la pantalla, que no es glossy. La parte, más negativa de este equipo, quizás, para mí, es la construcción, y el precio, una construcción, que si bien, es prácticamente toda de aluminio, la parte inferior no lo es, como habréis visto, en el diseño, no tenemos, una configuración, básica, de todo en uno, de unibody, de aluminio, tenemos la parte inferior, de plástico, que hace, realmente, que no sea, bastante, para mí, bastante consistente, con los materiales, unida a un precio, de unos 2.500 dólares, pues yo creo, que no está en consonancia, con ese dispositivo. También, es una parte muy negativa, que no tenga, por ejemplo, lector de huellas, integrado, porque, bueno, también es verdad, que por el precio que tiene, ya debería tener uno, que no se sirva, digamos, que para eso mismo, pues un lector de huellas, que, esté en el menú inicio, etcétera, etcétera, pues oye, por este dinero, también estaría muy bien. Es verdad, que tiene Windows Hello, pero como estoy comentando, también debería tener esto. Y la parte de Nifunifaz, pues la pantalla, Nifunifaz, una resolución aceptable, con un brillo, más o menos aceptable, y el procesador, y el rendimiento en general, creo que no es un rendimiento, tampoco excesivamente bueno, para la encima generación de Intel, tampoco, bueno, 512 y 8 gigas, realmente, pues, no está tampoco mal, pero, aunque tiene un equilibrio bastante bueno, creo que, fuera de oficina, y fuera de estudiante, no es un dispositivo que esté bien, sobre todo por el precio, si en rendimiento es muy equilibrado, pero claro, si ese rendimiento lo tenemos que valorar por el precio que tiene, ya no es tan equilibrado. Así que, bueno, más o menos, te han sido las sensaciones e impresiones de este portátil en el análisis. Así que, bueno, espero que os guste, que os sirva, un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos, chicas, adiós. Gracias.